Bienvenidos una semana más a mi canal y hoy os traigo una cosa bastante diferente porque se me había aburrido que no quería que este canal solamente se convirtiera en un canal de cover, sino añadir otra cosa diferente y se me ha ocurrido hacer una vez a la semana un top 10 de las mejores covers que se estén escuchando últimamente y no sé si os habéis dado cuenta que ahora mismo con la que se está escuchando por todas partes que es la canción del verano podría decirse que es la de Shut Up and Dance y hoy os traigo las 9 mejores covers que he encontrado en internet y que os pueden interesar. La primera cover que os presento es de Even Call que lo que más me ha gustado de este vídeo es que hace como una especie de introducción a la hora de presentarnos la cover es como si nos contara a ver la historia para que nos centráramos en el vídeo y luego ya suelta la cover y me ha parecido bastante buena bastante buena esta cover y os invito a que os paséis a su canal y le comentéis 1, 2, 3, 4 la siguiente cover es de Luke Cornan y Annie Pattinson y esta cover cuando la vi dije no sé me transmitió una frescura alucinante y yo sé que cuando os paséis os va a gustar muchísimo esta cover ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este grupo se supera por cada cover que hacen. O sea, yo no sé cómo lo hacen, que cada cover que hacen se supera más y más y más. Y sinceramente estoy en orgullosa de mis chicos. ¡Suscríbete al canal! La siguiente que os presenta es de Tyler Ward, que... Sí, creo que he dicho bien el apellido. Que ahí entramos en el top 10 de las... bueno, top 10. En las covers que se han realizado en los videos menos insospechados. Cuando veáis el video os vais a quedar igual como me quedé yo. Eso sí, la cover está muy bien y así con un acústico muy bien. Pero el sitio donde estaba grabando te quedas en plan de... No, ¿cómo has tenido el valor de hacer el video allí? O sea, está muy bien el sitio pero te quedas en plan de... Yo no me atrevería a grabar una cover en ese sitio. ¡Gracias! 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 La siguiente que os presento es de Jammer Patrick, que yo ya estoy suscrita en ese canal. Llevo suscrita hace bastante tiempo. Y la verdad, me ha gustado mucho esta cover porque junto con los dos chicos que hace la cover, la colaboración y tal, me ha parecido una buena mezcla de voces y espero sinceramente que vuelvan a repetir una colaboración como esta porque me he quedado alucinando. ¡Gracias! Mujen a la siguiente sancionata con losilos rocks que no te canto. ¡Ale, viene, viene! ¡Gracias! ¡Ale, viene, viene! ¡Gracias! ¡Gracias! She took my arm I don't know how it happened We took the floor and she said Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said you're holding back She said shut up and dance with me This woman is my destiny She said Shut up and dance with me Lily Albet, que es de las más diferentes que hay en este top Sinceramente, bueno Es la única chica que he metido en este top Y ese tono rasgado Con el fondo de las gotas cayendo y tal Me ha parecido una cover muy íntima Y muy diferente Ya con el toque ese de voz rasgada y tal Me ha parecido muy buena She said shut up and dance with me This woman is my destiny She said Ooh, ooh, shut up and dance with me We were victims of the night The chemical, physical, kryptonite Helpless through the base and the faded lights Oh, we were bound to be together Bound to be together She took my arm I don't know how it happened We hit the floor and she said The Breed y... Esto lo voy a tener que leer aquí porque es que es un poquito lieso el nombre del grupo The Breed y Butter Street Bound Vale, esta cover No sé... Es muy diferente de estilo a la canción original Pero le da un toque bastante guay O sea, mola Tiene una variación Y luego tiene una variación Que os va a molar mucho Y que no lo vais a esperar Así que Pasaos a verla Porque es muy buena ¡Gracias! Pisa Nova es el grupo de esta cover Y sinceramente me he enamorado de la voz del chaval Del que está conduciendo Yo no sé, sinceramente Y no sé cómo tiene la concentración de seguir el ritmo de la música Tiene la concentración de no desafinar Y no perder la vista De la carretera Y... Flipé ¡Qué flipado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!